El fiscal general de los Estados Unidos ha pedido al Departamento de Justicia o al Ministerio de Justicia, que sería el equivalente, que investigue si los 50 estados de los Estados Unidos están aplicando igualmente la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esto suena un poco enredado y muy específico al sistema jurídico norteamericano, pero no es así. Es algo de importancia para todos nosotros, especialmente los católicos. Y explico cuál es el problema. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es la que garantiza la libertad de expresión, o sea, libertad de prensa, libertad de protesta, libertad de marchar, libertad de decir lo que uno piensa, y también garantiza al mismo tiempo la libertad religiosa, la libertad de practicar la religión, cualquier religión, sin que el Estado imponga alguna forma específica de religión, y sin que el Estado tome partido a favor de una religión específica, o tome partido en contra de una religión específica. ¿Y de dónde viene esta protesta y esta preocupación del fiscal general de los Estados Unidos? Una razón muy sencilla, hermanos, es que en este contexto del COVID-19, del coronavirus, las organizaciones católicas y las organizaciones religiosas en general, se han visto extremamente limitadas en la reactivación de las actividades de culto, ir a misa, etc. Y en aquellos lugares donde se ha reactivado, se ha reactivado de una manera muy limitada. ¿Ese es un problema? No en la medida en que se procure aplicar el razonamiento científico, es decir, lo que los médicos están diciendo de qué cosa constituye una conducta de riesgo en medio de la pandemia y qué cosa no constituye una conducta de riesgo. Pero resulta que mientras se imponen estas restricciones, y les pongo un ejemplo, en California, recientemente hablaba con Monseñor José Gómez, con el arzobispo de Los Ángeles, que además es presidente del Episcopado Norteamericano, y le preguntaba qué tal había sido su primera misa en público en la Catedral de Los Ángeles. La Catedral de Los Ángeles, como saben ustedes, fue una catedral muy moderna, diseñada por su predecesor, por el Cardenal Mahoney, una catedral que en general es descrita como una catedral muy fea, definitivamente a mí no me gusta, es un estilo muy modernista, parece una caja de zapatos, pero ese no es el tema ahora. Lo cierto es que en esa catedral entran 3.000 personas y las autoridades de salud de Los Ángeles le dijeron al arzobispo que solamente podían entrar 100 personas. Es decir, que la capacidad de la catedral ni siquiera había sido considerada con los famosos 6 pies o 2 metros de distancia, sino mucho más. Y una vez más, eso no sería un problema si esas mismas autoridades no fueran las que le han dado permiso a las tremendas manifestaciones públicas de protesta realizadas por la muerte, el asesinato de George Floyd. Todos sabemos que ha desatado esta ola de indignación justificada, a la cual desde una manera pacífica la Iglesia Católica se ha sumado, las distintas voces de la Iglesia Católica, incluyendo el mismo Monseñor Gómez. Pero la razón por la que el fiscal general de los Estados Unidos ha dicho oye, un momentito, o sea, las manifestaciones públicas masivas se pueden realizar y les dan permiso porque, digamos, se refieren específicamente a una protesta y para ellos no se aplica la ciencia y por qué ese mismo principio de libertad no se aplica para el retorno a las celebraciones públicas. Entonces, esta duplicidad de cómo la ciencia se tiene que someter a una marcha que puede estar muy justificada, pero que en el fondo sigue siendo problemática. Si esa marcha, desde el punto de vista médico, no hablo acá del tema cultural, de la protesta política, social, sociológica, que está completamente justificada, no la violencia, pero las marchas de protesta. Pero si esa lógica se aplica para las marchas, ¿por qué no se aplica para la Iglesia? Y lo inverso, si es que es peligroso juntarse y eso va a traer una enfermedad y la multiplicación de los casos de coronavirus, ¿por qué eso no se aplica para las marchas? Entonces, nosotros tenemos algunos alcaldes en los Estados Unidos, por ejemplo, y esto se aplica en muchos de nuestros países, por eso es que hablo de este caso. Tenemos a un alcalde como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que ha sido feroz en la contención del coronavirus y tiene razón. Es un alcalde pro-abortista, es un alcalde que no puede simpatizar o compatibilizar con las sensibilidades de la mayoría de los católicos, pero cuando él descubrió y vio que Nueva York se había convertido en el epicentro de las enfermedades del COVID-19 en todos los Estados Unidos, cerró la ciudad y eso que le tomó tiempo, él no quería cerrar las escuelas, ya había una gran cantidad de contagio, entonces fue inicialmente bastante irresponsable, pero después hizo lo que había que hacer, había que cerrar la ciudad, había que quedarse en casa, había que poner a la policía a asegurarse que la distancia social y las restricciones se cumplían. Cuando comienzan las marchas de protesta, a Bill de Blasio le preguntan en una conferencia de prensa por qué estaba pidiéndole a la policía que se retirara y que dejara a los manifestantes marchar e incluso destruir, porque él había estado en cambio estableciendo y lanzando a la policía para reprimir duramente más bien las manifestaciones religiosas. En concreto, el alcalde envió a unos policías a romper un funeral de un famoso rabino judío, Hasidi, es decir, de la versión más tradicional, más ortodoxa del judaísmo y, sin embargo, no hizo lo mismo con estas manifestaciones. Entonces, la respuesta de Bill de Blasio fue mira, me van a disculpar, pero hay una diferencia abismal entre los que marchan para protestar una injusticia de 400 años y aquellas personas devotas que quieren ir a su templo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué quedamos? ¿Por qué él dice que las manifestaciones sí se justifican y sí pueden hacerlo sin ninguna medida? Además, masivas, como han visto ustedes. Y está bien que hayan sido masivas, porque, como digo, la indignación por el literal asesinato de un afroamericano en la ciudad de Minneapolis en manos de un policía blanco es absolutamente indignante y es además, con buena razón, y esa es la razón por la que han existido tantas protestas, era un caso emblemático del abuso que sufren minorías raciales en los Estados Unidos, no solamente de parte de la policía, sino también del sistema jurídico. Pero el hecho es que acá vemos nosotros una doble moral y vemos los videos de la cantidad de doctores y de enfermeras exhaustos que compartían en Twitter, que compartían en Facebook, que compartían en TikTok, diciendo, por favor, quédense en casa, estamos agotados, estamos totalmente sobrepasados, cumplan con las normas de quedarse en casa. Muchos médicos y enfermeras salieron a protestar cuando había protestas para que dejen salir a la gente a la calle. Y resulta que muchos de estos médicos han salido en defensa de las marchas, diciendo, sí, esto puede ser un motivo de incremento de la enfermedad, pero apoyamos la marcha de protesta. Entonces, ¿dónde queda la ciencia, hermano? Esta no es una queja respecto de las marchas de protesta. Esa es una queja de que la ciencia sí se aplica cuando se trata de la religión y la ciencia no se aplica cuando se trata de la ideología. Un importante profesor de ciencias jurídicas y de derecho constitucional, Robert P. George, decía lo siguiente, escribía lo siguiente, los profesionales de la salud y las autoridades de salud que modifican las normas que ellos mismos prescriben, dependiendo de si es que ellos están de acuerdo o en desacuerdo con las creencias de las personas y de la razón por la cual se juntan, o sea, por un lado protestar y por otro lado celebrar la religión, va a tener un efecto completamente destructivo en la confianza pública que se tienen en las autoridades de salud. Esto es un desastre en vías de estallar. Totalmente de acuerdo. Y hay una persona que no tiene ningún tipo de interés religioso, un periodista que es editor de un diario alternativo que se llama The Intercept, Glenn Greenwald, que escribió también lo siguiente sobre esto. Decía, yo he sido enérgicamente favorable a las protestas a favor de George Floyd desde el comienzo y sigo siendo favorable a estas protestas, dice Glenn Greenwald. Y dice, pero el cambio radical, repentino y extremo en cómo las autoridades ahora hablan sobre el coronavirus y sin ningún intento de justificar por qué han hecho un giro de 180 grados es no solamente terrible, sino que tremendamente autoritario y fascista. Es decir, las autoridades, desde un punto de vista de su opinión, consideran que las medidas de salud del COVID-19 no se aplican en las marchas, pero sí se siguen aplicando a la religión. Entonces, hermanos, esto no solamente crea una tremenda desconfianza y como ha explicado el fiscal general del gobierno de los Estados Unidos, el fiscal general de los Estados Unidos, crean una tremenda asimetría, una tremenda diferencia entre los derechos políticos y los derechos religiosos, entre la libertad de expresión y la libertad de religión, no solamente crea ese problema, sino que crea otro, que es una vez más se nota que están sacando las consecuencias propias de la desconfianza en las autoridades de salud. Les pongo un ejemplo. Muchos periódicos y cuentas de redes sociales han tomado como broma una realidad y es que un grupo grande de niños jazidis, de niños judíos que forman parte de esta rama jazidis muy ortodoxa del judaísmo, suelen tener sus reuniones de socialización en el barrio, en el barrio donde se concentra una cantidad importante de esta población jazidi. Entonces, estos niños tuvieron su reunión de inicio de verano en la calle, en una plaza, y comenzaron a celebrar lo que es una fiesta judía, con comida, con sus pasteles, limonada, naranjada, y porque esta es una reunión religiosa, esta reunión está prohibida por las normas de la ciudad de Nueva York. Pero como esa prohibición no se aplica a las manifestaciones de protesta, estos niños ingeniosos judíos pusieron un letrero grande de madera que dice, Justicia para George Floyd. Y en consecuencia, convirtieron su fiesta en una manifestación de protesta, entre comillas. Entonces, se dan cuenta de la problematicidad de esto. Al final, todo se convierte en una farsa. Cada uno hace lo que se le da la gana si las normas no se aplican por igual. Y ese es justamente el principio esencial de la democracia. Que las normas se apliquen por igual a todos. Y, hermanos, como la gente que está protestando lo ha demostrado, nosotros los católicos, como explicaba Monseñor Gómez, queremos el bien de las personas y queremos la salud. Entonces, no tenemos ningún deseo en comenzar a ser imprudentes o a aprovechar la falta de aplicación de las normas a otro tipo de manifestaciones o de eventos. No queremos eso. Pensamos en términos de caridad y queremos el bien de todas las personas. Pero un antecedente o un precedente que no podemos aceptar es que en la práctica la libertad religiosa sea desclasificada, sea desplazada a un segundo o tercer término simplemente porque los poderes de turno no creen que es importante. Que tengas un buen día. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina